Estamos listos a continuar nuestra exploración de comandos de la terminal ahora. Y pienso que estamos en capítulo 18, 18, 19, no sé. Y vamos a la página de www.lenoscabal.org y vamos a acceder a la liga de Wikicabal. O podemos ir directamente a wiki.kabal.mx y allá vamos a la liga de cursos y allá vamos a la liga de comandos de la terminal. Y vamos a ver ejercicio 76. Finalmente, después de usarla miles de veces en nuestras presentaciones, vamos a aprender cómo usar RM. Finalmente, no usamos suficiente. RM es el comando remove, remover, borrar, quitar. Y como muchos de los comandos que vimos, puede escribir RM-help y él va a recordarte cómo usarle con sus parámetros y todo. Y también puede poner menos menos version y él va a decirte que es parte de GNU Core Utils. Entonces, sabemos que es nada más instalar, es parte de la instalación. Si estás usando GNU Linux, lo tiene Core Utils y lo tiene RM. También vas a encontrarle en casi cualquier otra versión de Unix, iX, HPUX, DSD, macOS, tiene RM. Entonces, vamos a ver cómo usar RM. Es una cosa que debemos hacer mucho, precaución usar, porque puede ser muy peligrosa. Y vamos a ver que la mayoría de las distribuciones tienen un alias a RM, que cada vez que invocamos RM, actualmente él va a ejecutar RM-i. Él no va a darnos RM puro. Pero para aprenderle, nosotros vamos a un alias, RM, y ahora RM es RM, no más alias. Y vamos a ver en poco de tiempo por qué usamos el alias. Pero ahora, no más alias. No, actualmente, no vamos a quitarlo. Ok, vamos a reponer el alias. So, alias igual RM-i. Ok. So, otra vez. Ok. So, el alias está. Y, por nuestra primera cosa, vamos a escribir un comando, RM-typescript. Y, él te pregunta, oh, ¿quieres remover TypeScript? Esta no es la manera que sirve normalmente RM. Es RM-i, interactivo, que todo el tiempo vas a preguntarte, ¿está cierto? A mí es una molestia, pero a la gente de Windows es una cosa confortable. Y él va a preguntarte, ¿está cierto? Tú le escribiste que quieres borrar algo, ¿verdad? ¿Quieres borrarle? Sí, borrarle, cállate. Pero no, él va a preguntarte. Con menos i, es la función de el menos i de RM. Pero, le decimos, no, no quiero borrarle. Entonces, en teoría, no la boró. Vamos a ver. So, TypeScript, ¿verdad? Y, sí, no está borrado. ¿Por qué? Le dijo, no, no quiero borrarle. Cuando él me preguntó. ¿Cuándo tiene el alias que está molestándote todo el tiempo? ¿Está cierto? Y, sí, no quiero la molestia. Oh, ¿quieres usar RM en un script? Y, no quieres para la script esperar para ti a tres de la mañana. Y, sí, yo quiero. Puede escribir el comando con un menos F. A decirle, cállate, bórale, no moléstame. Yo no quiero escucharte. Yo no quiero escucharte. Menos F. Force. Y, mira. Oh. ¿Dónde se fue? R, M, menos F, TypeScript. Y, mira. Él no te molesta. Y, L, S, menos A, L. Póngale el TypeScript y no más. Se borró. Entonces, si tiene el alias y no quieres destruir el alias, pero al mismo tiempo no quieres por este comando a molestarte al momento, póngale con menos F para decirle, cállate, remuévele, no moléstame. Y, no problema. Vamos a ver si tenemos un archivo que se llama Unique Sort Ejemplo. No. ¿Qué archivos tenemos? L, S. UMASC prueba archivo. Es una buena. So, L, S, menos A, L, o Tree Richard. Ok. So, tenemos este archivo. Me voy a quitar el alias ahora, porque recuerda, si escribe R, M, Tree Richard. ¿Está cierto? ¿Quieres moverle? En verdad, cállate. Para decir no, si puede ver, él existe. Me voy a un alias para mostrarte cómo sirve alias y en su manera nativa, o, disculpa, R, M, en su manera nativa, sin alias, o ahora alias, R, M, no más. Y ahora, si escribe R, M, Tree Richard, él no te molesta. Porque es su manera, su manera no está molesta, su manera es decir, oh, tú sabes que quieres, tú eres el Dios. ¿Quieres borrarle? Que bueno, está borrado. Y mira, está borrado. Es la manera que sirve, R, M, si no tiene alias, y no es necesario usar force. Entonces, mira este comando de R, M, R, M, la otra M, C, 1, C, 2, C, 3, C, 4. Y él dice, no, es una carpeta. No tenemos un alias, es R, M nativo. Ah, R, M. Es R, M nativo, no alias por él. Pero, si le dice a remover una carpeta, que tiene contenidos, o remover una carpeta, él dice, es una carpeta, no puede removerla. En la actualidad, él puede remover la carpeta. Pero, es necesario decirle, que quieres remover la carpeta. ¿Por qué tengo todas estas ventanas abiertas? Entonces, me voy a poner un archivo. Oh, actualmente existe un archivo. Vamos a poner L, S, menos A, L. Ok. Me voy a poner un archivo. En la última carpeta, en este árbol. So, un archivo. Ok. Y parece que no tengo permisos. So, S, U, guión, C. ¿Recuerdas que podemos usar S, U para ejecutar un comando? Bueno, chmod, no, chon, chon, rrc.rc.rc. Recursivo, C1. No. So, vamos a... Y mi contraseña. Ok. Y otra vez, me voy a crear el archivo. Ahora soy el dueño de este árbol. Yo puedo crear archivos. Y otra vez, L, S, menos A, L. Puede ver que tenemos un archivo. Y en C1, C2, C3, C4. So, es un árbol. Te recuerdo, si quieres visualizarlo mejor, puede poner tree C1. Y te muestra que en C1 solamente C2. En C2 solamente C3. Y en C3 es C4 que tiene un archivo. Pero, mira, en C3 tenemos también Log. Tenemos también Richard. Tenemos, oh, que es ligas. Oh, tenemos tres ligas. Entonces, tenemos muchas cosas en C3. En C4 tenemos un archivo. Si esto te ayuda a visualizarle, recuerdas tree, buen comando que estudiamos. So, ¿por qué queremos leer esto? Ahora, si le dice una manera de remover una carpeta es a decirle que quieres remover una carpeta. So, vamos, R, M, menos D. Dice, remueve la carpeta C1, C3, C4, C3, C4. Pero, otra vez él va a gritar. Y recuerdas, no alias. Es su manera natural. Él dice, pero la carpeta no está vacío. Él no va a remover la carpeta con menos D si tiene contenidos. Se quita los contenidos, R, M. Puede remover un archivo sin problema, que es un archivo. Y él no está gritando. Y después, si tenemos el tree, puede ver C4. Está vacío. Está dentro de C3, con log y Richard y W, pero está vacío ahora. Entonces, ahora, si pongamos R, M, menos D, él no está gritando. Y, si pongamos tree otra vez, puede ver que no existe más en C4, en C3. Y, si pongamos T3, se fue. Sin preguntarte si está cierto, porque no tenemos menos D. Entonces, se fue. Entonces, R, M, menos D puede remover una carpeta si la carpeta está vacío. Pero, ¿qué pasa si tiene contenidos y queremos removerla? Vamos a removerse C3. Él dice. Entonces, vamos a decir. Ok. Force. ¿Recuerda? Force. A él no le gusta Force. Él dice. Ajá. En tus sueños. No. Es una carpeta. Él no está vacío. Y no me voy a removerle. Pero. Es otro que dice recursivo. Esto es muy peligroso. Y no es necesario un F. Si decimos remover en manera recursiva C3, C2, C1. Él va a ir a C3. Y él va a remover una cosa a la vez. Con verificación. Y él va a remover todo el árbol de C1. Cada elemento va a preguntarte. Oh, no. No va a recordarte. So, mira. Dice. Oh. Ok. So, se removió recursivamente C1, 2, 3. Recuerda, C3. Tuve todo esto. C2, tuve C3. Y C1, tuve C2, que tuve C3. Todo tuve contenido. Pero con menos R. Tree C1. Y. Él dice. Que. Se removió C3. No más C3. Se removió C3. Se removió el log, el Richard, el www. Y el C3 tenemos ahora solamente C2 adentro de C1. Y él está vacío. Tiene otro código. Una cosa que es interesante. Y es la cosa de recursión, forceado, que en este comando se removió solamente C3. Si le da el mismo comando, bueno, voy a recrear, me voy a mkdir, c1, c2, c3, para reponerle. Y voy a poner contenidos en él. So, touch. Otro archivo. Y, puede ver que otra vez tengo un C3, tengo otro archivo. Si quiero remover todo el árbol, completamente, pongo un F. y, oh, disculpame, otra vez, disculpame, touch, no, mkdir y touch, y el tree, ok, otra vez tenemos el árbol. Si quieres remover todo el árbol de C1, puedes decir, remueve recursivamente y forcear a C1, y después no más C1. Recuación, recuación, él va a removerle. Poco peligroso, poco peligroso, yo recuerdo una vez, hasta comando, tal vez 20 años atrás, a raíz, y la removió. Ahora, está protegida, y ahora él está compilado con una opción que dice, no remueve raíz, recursivamente. Pero, en los días, le dijo a removerle, y la removió. No fue peligroso, eso no fue muy divertido. So, voy a ver, si tengo LS menos AL. Tengo una carpeta en la carpeta actual aquí, que es una copia de mi página web de vanidad. Me voy a poner, RM menos RF, D, para preguntarle, a explicarme exactamente qué pasa. Porque otra vez lo vi en silencio, nada. Pero, con el D, va a decirle, explícame, qué vas a hacer. Y, al mismo tiempo, recorcivo, forcearle, yo no quiero una molestia, remuevele. Y, él dice, oh, removió Richard. Pero, Richard, tuve contenidos. Pero, no más. So, el V puede actualmente decirte qué pasa. También, RM puede remover más de una cosa a la vez. Puede darle una lista de cosas. Puede darle también, como tienes, no hay problema. Por ejemplo, vamos a... R-Sync, A-V-E-S-S-H, A-PRIS, Wi-Fi, VAR, HTML. Voy a re-obtener, no voy a re-obtener. Oh, sí, en espacio. Tengo otra vez, L-S-A-L, Richard. Y, ahora tengo todos los archivos en el Richard otra vez. Si escribe rm menos v y no tengo el alias, entonces él no va a molestarme. ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? ¿Comando? No. Richard. Asterisco. No tengo recursivo y tengo verificado, dime, verbosidad. Entonces, él debe decirme que él va a remover del mí y él debe gritar que no puede remover images. Vamos a ver. ¿Dónde es el comando que escribe? ¿Se fue? Rm menos v, Richard, asterisco. Entonces, mira. Dice, removió del mí en Richard, evolución, ES, evolución. No puede remover esta porque es una carpeta y no la puse en D, o en F, o en R. Entonces, no lo dio. Entonces, él no va a remover la carpeta, pero removió todo. Pero el D es que nos da este reporte a explicarnos qué pasó y a explicar por qué ahora no se removió él. ¿Quieres removerle? Tal vez pongamos un D. Pero él está gritando, pero no está vacío. Entonces, tal vez en R. Sí, con el R, te dice, o que removió en la carpeta adentro de Richard, que se llama images, este archivo, este archivo y finalmente la carpeta. Puede combinar parámetros, puede remover carpetas, no problema, pero si son vacíos con el D, si no son vacíos, no va a removerle con el D, debe remover los contenidos, o pone recursivo, que él va a ir a removerle con los contenidos. So, RM tiene mucho poder, es muy peligroso, úsale con mucha precaución, preguntas de RM. ¿Qué es lo que se llama? Up. So, vamos a ver el siguiente comando. Bien, comandos de la terminal. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? LSPCI. LSPCI es un muy buen comando que puede ayudarte a conocer qué está instalada en tu máquina. ¿Qué dispositivos de qué fabricante? LSPCI con LSPCI, lo que está conectado al bus PSI, que incluye PSIX y PSI Express también, pero no USB. Y no el memory bus tampoco, es el PSI bus. Como muchos de nuestros comandos, LSPCI, menos menos, help, puede recordarnos cómo se usa. Pero, mira, él está diciendo, es una opción inválida, menos menos help, no actualmente existe. Y, para ayudarte, él va a decirte cómo usarlo. Eso no tiene menos menos help. Pero, si escribe un parámetro mal, como menos menos, hola, él va a darte help. Y, LSPCI, él existe. Y él va a decirte que es parte de un paquete que se llama LSPCI. Esta debe instalarla, tal vez se le está instalada, tal vez no. No es parte de Core Util, y tampoco vas a encontrarla en otras versiones o sabores de Unix, como HPUX, BSD, Mac OS. Es una cosa de GNU Linux. Es posible instalarla en otras versiones de Unix para compilarla o cualquier, pero no es nativo. En cualquier versión usa tu herramienta para instalarla en Fedora, YUM, en Mageia, URPMI, en Debian, APT-GET, depende a qué versión, quien tú tienes su manera, Arch tiene su... Bueno, depende a qué Unix. AT&T va a usar D-Package. Cada uno tiene su herramienta diferente, no existe, es la gran diferencia de la mayoría de los diferentes Unix, y también los sabores de GNU son las herramientas de administración, no existe un gran estándar por ellos. Pero, en nuestra GNU y Linux vamos a encontrar en cada, en casi todos, el LSP-CI. Y si escribimos el LSP-CI sin parámetros, voy a ampliar la pantalla un poco, y otra vez. Él nos da mucha información. Él me dice que tengo un Host Bridge Intel, tercera generación, tengo PCI Bridge Intel, tengo USB controlador Intel, Tiene controlador de comunicación Intel, tengo muchas cosas Intel, porque tengo Intel Chipset. Y tengo también... Y tengo también... En... En... Expresso, bla, bla, bla. Tengo en video, en VGA, video, Nvidia, que no es Intel. Y tengo en controlador de audio, que es Nvidia, no es Intel. Y tengo en controlador de red, que es Atheros, en alámbrica, y tengo también en Atheros, alambre, es alámbrica o alambre. Alámbrica, tengo los dos en alámbrica y en alámbrica de Atheros. Y él me dice, ¿qué dispositivos que tengo con solo LSP-CI? Son diferentes maneras a actualmente ver qué pasa con LSP-CI. Porque sus parámetros son principalmente a mostrarte cosas en diferentes maneras. Y también, si no estás root, son algunas cosas que LSP-CI va a mostrarte. Entonces, para ver cómo sirve, vamos a obtener derechos de root. Y, vamos a ver con LSP-CI, menos menos, hola mundo, que tiene una cosa que se llama MM. Esta es para darte la salida en manera que es fácil a parciar para usar con otros programas para obtenerle. Entonces, LSP-CI menos MM. Y te da casi mismo de LSP-CI, es LSP-CI, y es LSP-CI, y vamos arriba. Y puede ver, la diferencia es que, sin MM, te da todo el reporte. Pero, con MM, él va a dividir cada cosa con, y va a ponerle en comillas. Entonces, puede referenciarle, por comillas, para saber qué elementos tiene más fácil parciar. Y el MM va a darte el mismo reporte, pero más fácil a parciar. Porque va a poner cada elemento del reporte en comillas. Si quieres mucha información, puede poner menos V, que dice verbosidad. Y me voy a enviar su salida a Les, a verle una página a la vez. Y mira, ¿te recuerdas el HostBridge Intel 3rd Generation? Ahora, él está diciendo que el subsystem Asus Tech, dispositivo 1487, Bus Master Fast Dev Cell Latency, compatibilidades. Es, mira toda la información que está, de cada dispositivo, te da mucho, 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 mucha información. ¿Qué pasa si ponemos con MM? No sé. No, él no va a ponerle en comillas. Pero, él no va a ponerle en comillas con MM, pero le puse cada elemento en una línea diferente con su etiqueta. Slot, Slot, Class, Vendor, Device, S-Vendor, S-Device, Rev. Pero, sin el MM, le puse mucho de esta información. Sí, es Bridge, en solo una línea. So, el MM va, otra vez, dividir la salida en manera más fácil a usar con etiquetas. Y le puse solamente parcialmente, que me dijo, me dijo, a menos UV, perdón, pensaba que le puse solamente parcialmente. Es, menos UV. Si quieres más información, puede ponerle con tres UVs. Y, él va a darte más información. Puede ver. Más información. Te aportes, deliver fast, más y más y más. Y, si quieres ver por el PCI Express o PCI-X, pienso que ponemos uno más. O, tal vez no. Tal vez estoy. Vamos a poner L, S, PCI o la otra vez. Pienso que me equivoco. M, 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 V, verbos, very verbos. Ok, me equivoco. Discúlpame, discúlpame. Ok. So, V, 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 para dar más información. De cada uno de los cosas. Bien. Me da mucha información. Ok. Cállate. No tengo mucho interés. Oh, y parte de la información que te da el V, 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 mira. Te dice qué módulo está usando del gordo. Y qué driver. Por ejemplo, por mi video. Que es Nvidia. Él me dice, oh, todo esto. Y él me dice, al fin, que estoy usando el driver, Nouveau. Y los módulos Nvidia, Frame Buffer y Nouveau. So. Te da mucha información, V, 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 V. O sea, aquí, mi Atheros está usando el driver ATH9K, el módulo ATH9K. So. Para ver un dump en código de máquina de tus dispositivos, puede poner menos X. Y él va a darte los primeros 128 bytes del dump de cada uno en lenguaje máquina. Si quieres más información, con 40 y 96 bytes, puede poner 3. Y si quieres ver el PSI Express, pongo en 4. Y él te da la información completa. En forma PSI Express, mucha información. Pero en lenguaje máquina. Si tiene alguna razón a conocer esto. Y se explica aquí que X es solo los primeros 64 bytes. El triple X es por dump completo. Y el 4X es por dump de 40 y 96 bytes por PSI X 2.0 y PSI Express. Puede preguntar a LSPCI, porque son cosas que a veces tienen dependencias de otras cosas en el PSI. Puede preguntarle a mostrarte en manera de árbol. Entonces, podemos ver que tenemos solo un bus en esta máquina. Y en esta bus tenemos esta y esta, que parece que tiene dependencia para hacer esta. Y tenemos él, y él, y él, y él, y parece que él tiene dependencia de él. Si la pongamos en manera verbosa con el T, es más fácil la ver. Porque él va a explicarnos un poco, no solamente con códigos, que aquí estamos buscando el Intel 3rd Generation Processor. Y dentro de él, que es el bus 0, tenemos el NVIDIA, más información. Con el V, por verbos, y T en manera de árbol. Puede preguntarle, mira, hola, otra vez. Menos hola, y menos N. Menos N es para mostrarnos sus ID, ID's, en manera numérica. So, menos N. Por cada dispositivo, nos muestra sus ID's. Si le pongamos, menos N, N, va a darnos los ID's y también las palabras a explicarle. So, es el ID aquí, por el Intel, esto. O el NVIDIA tiene este ID. So, puede obtener sus ID's con N y N, N. Y con los ID's, puede actualmente dar un query a solo un ID. Por ejemplo, vamos a ver... Él. Y D, por dispositivo, menos D, dispositivo, 8086, 1E, 1, 6. Y él va a mostrarme él. Y si quiero saber más de él, puede poner VD, pero pongo el V antes del D, porque el D tiene parametro de él. Y si pongamos el D, el V, después, él va a decir, no tenemos un dispositivo D. So, debe poner antes. Y demuestra más información de este dispositivo. O tal vez, puede usar comodines. Todos los que son de Intel. Y mira, demuestra todos los otros de Intel. Entonces, LSPCI puede explicarte muchas cosas de tu hardware conectada a el bus PCI. Puede mostrarte las cosas de muchas diferentes maneras. Puede mostrarte sus códigos que tal vez se usan en otros comandos de configuración. Es muy, muy útil. Y lo vi también con él. Puede ver qué kernel driver y qué módulo está usando para actualmente manejarle. Mucha información, LSPCI. Muy buen comando. Preguntas de LSPCI. Regresamos a cursos y vamos a ver. Oh, tenemos una u otra muy buena. LSBLK. LSBLK. ListBlock. Recuerdas que cuando platicamos de diferentes tipos de archivos, explicamos que existe archivos de tipo block. como LS menos AL diagonal DEV SD asterisco. Todos son dispositivos de tipo block. y el comando LSBLK puede actualmente decirte cosas de los tipos de dispositivos. Si escribimos LSBLK menos menos HELP, él nos da muchas cosas, pero perdimos internet. Espero, espero que va a regresar en internet. Pero, él nos da y perdimos también el monitor. Oh, ok. So, debe regresar el monitor. Tuvimos una pequeña falla de luz. Ok, que bueno. So, menos menos HELP sirve. Mira. Y él nos dice todos los parámetros que podemos usar con él. Ups. Otra dirección. Otra dirección. Mucha información. Y te dice también, puede ver detalles en MAN 8 LSBLK. Es que dice ese LSBLK 8, dice MAN 8. LSBLK debe darnos mucho más información. También puede escribir LSBLK menos menos version. Y nos dice que LSBLK es parte del paquete que se llama Util Linux. Entonces, no vas a encontrarle en otros sabores de UNIX como HPUX, IX, Solaris. Es parte de GNU. Y, debe instalar, si no lo tiene, debe instalar el paquete util-linux para obtenerlo. que curioso. Si escribe LSBLK sin parámetros, él me da una representación de todos los dispositivos de tipo block que tengo en mi sistema con poco de información. Tengo, tengo, tengo el header aquí que me explique qué información. Y, él me dice SDA tiene un major de 8, minor de 0, si quieres crearle con el comando MKNode que podemos aprender más tarde. Tiene un tamaño de 465.8 gigas. Es, no es read-only, es disco. Nos dice que, parte de él, porque él está en forma árbol, parte de él es SDA1 por major 8, minor 1, que tiene 48.8 gigas. Es en partición de, y está montada en root. Y, tenemos otra partición, montada en swap. Y, tengo última partición que está montada en home. Tenemos SR0, que es un, dice ROM, porque es una, ¿cómo se llama? Pequeña memoria que usamos. De, 1 giga. So, sólo, LSBLK, te da esta información. puede preguntarle específicamente por una cosa, por ejemplo, Dev SDA. Y, él va a mostrarte solamente Dev SDA y sus elementos. Puede preguntarle, menos D, y LSBLK, menos, menos Help, nos explica que, menos D, es para ver, no DEPs. Entonces, con, menos D, no va a mostrarnos los elementos de, la cosa que queremos ver. So, recuerdas, cuando le pregunta, en esta manera, nos muestra, SDA, pero sus elementos también. Si no quiere ver sus elementos, menos D, no DEPs, y él no va a mostrarte sus elementos. Cosas, que tienen, dependencias de él. No DEPs. Tenemos, menos F, y podemos ver, que, menos F, es para ver, File Systems. Entonces, si escribimos, S, menos F, él nos da, información un poco diferente. So, que fue el comando, ok, LS, menos F, nos dice que, tengo SDA, y, no más información de él, pero SDA1, es, the file system type, PXT4, y, me muestra, su UID, y su punto de montaje. Puedo obtener, UUIDs, allá. Porque, recuerdas, que, en tu FZtab, ahora, en GnLinux, él usa, UUIDs, para montear cosas. Entonces, puedo obtenerle, con menos F, ALS, BLOCK. Y, podemos ver, con, el parámetro, L, puede darnos, en manera de lista. con F, nos da, con esta, si lo pongo con L, él me da, una lista, sin los caracteres, a mostrar, que es casualmente, un elemento cualquier, más fácil, a parcial. O, podemos preguntarle, sin el F, y otra vez, me da, en manera de lista, sin caracteres especiales, puede parcial, mejor, bien, lista. Menos M, es interesante, porque va a mostrarte, los modos. entonces, él está diciendo, que, SDA, es, dueño, puede leer, escribir, grupo, puede leer, escribir, y mundo, triste. Y, lo mismo, root, lo mismo, por SDA, dos, y lo mismo, por SDA, tres. Si agregamos, F, él, nos, recordamos, que, SDA, uno, XT, cuatro, tiene, U, y D, y es actualmente, root. Y también, puede combinar, diferentes elementos. Y, si le pongo, L, de manera lista. Entonces, mucha información, L, S, B, L, K. Y, puede preguntarle, de solo una cosa, diagonal D, diagonal SDA, tres. Y, te muestra, solamente, SDA, tres. Si quieres. MENOS TE, que significa, MENOS TE, vamos a, HELP, y él, nos, explica, que, MENOS TE, es, TOPOLOGÍA, que, interesante. Él, es, MENOS TE, y, él, nos, nos, explica, muchas, diferentes, cosas, alignación, MINIO, OPTIMALIO, sector, fisical, que, está usando, sector, logical, ah, rotación, que, muestra, mucha, información, muy, técnico, si quieres, conocer, con, menos, T, y, también, puede, complicarle, con, otras, cosas. menos, MN, es, interesante, porque, no, solamente, va a decirte, que, son, los derechos, va a decirte, quién es el dueño, y, quien, es, el grupo, asociado, con, cada uno, de los, dispositivos, MN, y, menos, P, mayúscula, va a mostrarte, con, etiquetas, en manera, que, fácil, apartear, cada uno, de los, cosas, de información, name, SDA, major, minor, ocho, cero, RM, cero, size, read only, no, type, disk, disk, más, fácil, apartear, tiene, etiqueta, entonces, puede, cortear, cortarle, obtenerle, cualquier, en, tal vez. Entonces, LS, BLK, para, obtener, información, de tus, dispositivos, de tipo, BLK, con, discos duros, muy, buena, utilidad, muy útil. Preguntas. Entonces, cuando regresamos, en la semana próxima, vamos a ver otros, con, LS, USB. So, bueno, venir, escúrido, que, bien, Thai, así, os de nuestros principales, como ustedes mismos, me decís, � flawlessly,